Muy bien, y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y llegó el momento de la manualidad. Así que si usted se está preparando para decorar cualquier espacio de su casa con todo lo que tiene que ver de navideño, con Papá Noel, con el reno, con los arbolitos de Navidad, todo, 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 pues es el momento de prepararse, empezar a hacerlo con calma, y por supuesto, por eso aquí en Mi Parque, Tu Casa les tenemos estas propuestas. Vean esta bellecita, por favor, vean este Papá Noel tan hermoso, y por eso invitamos a Liliana Trujillo. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Contenta? ¿Feliz? Muy contenta, muy feliz de estar aquí. ¿Cómo está de salud? Muy bien, súper bien. Sí, qué bien, gracias a Dios. Juanpa, vea esto. ¿Verdad qué belleza? Espectacular ese Papá Noel que puede servir para el árbol, la nevera, la puerta. Sí, tiene acá el imán para la nevera, entonces es muy decorativo, me gusta eso porque podemos decorar esos espacios que uno diría, pues la nevera, entonces las mamás lo vestían, la nevera por completo, pero podemos poner esos detallitos. Liliana, empezamos a hacer la manualidad y nos vas contando un poquito de ti. Sí, claro, claro. Listo, empecemos, entonces para hacer ese Papá Noel, ¿qué se necesita? Sí, yo trabajo lo que me, el fieltro, lo que le llaman fieltro y para ese Papá Noel vamos a tener fieltro pedacito de color amarillo, color negro, el rojo y también el color piel y el color blanco. Muy bien. Obviamente que para empezar a realizarlos trabajamos también con los moldes, ¿no? Porque es necesario los moldes, sí, los puedes hacer en papel o en cartulina también. Perfecto. Sí, aquí en esta ocasión pues los traje en papel. Lo primero que se realiza es, vamos a hacer la parte de la cara, entonces tendríamos que colocar lo que es el molde que es solamente una bolita, ¿sí? Sí, esto es muy facilito como para hacerlo también con los niños. ¡Ay, qué bueno! Sí, entonces se colocaría doble y aquí ya lo empezaríamos a... A delimitar para hacer entonces el corte y lo bueno de tener el molde es que evita que cometamos tantos errores. Ahora, muchos dirían, claro, esto se puede hacer con retacitos, retacitos de pañolensi, entonces no se enojiría demasiado, porque como observan es muy pequeño, ¿no? Listo. Ahora, se delinea es con este lápiz mágico, cosa de que el aire va a borrar esto, o sea que no queda manchado, ¿sí? El aire lo borra. El aire lo borra, listo, muy bien. Entonces, por eso no se puede dejar ahí que uno vaya a ir a hacer algo por allá, porque cuando venga ya no está aneleneado allí. Ahí se va desvaneciendo. Sí, después seguimos con... Sí, luego haríamos lo que es la parte, recortaríamos, ¿no? Ajá. Obviamente ya con unas muy buenas tijeras, ¿sí? Se recorta. Es que es lápiz mágico, mira. Sí, es lápiz mágico. Ya no está. Lo recortaríamos. Bueno, luego haríamos la parte, vamos a trabajar lo que es toda la cara primero. Vamos a hacer las barbas, ¿sí? Porque tiene acá, esa sería solamente en una sola presentación. Igualmente... Una sola pieza. Sí, ajá. Igualmente se... Se delimita, se delinea. Sí, en todo lo que es por cuestión de tiempo, sería todos los moldes se harían sobre... Sí, que serían... Los moldes blancos serían la barba, sería el bigote, ¿sí? Ese sería el bigote. Sí, que te está ahí, eso. Ajá. Y también ya sería la parte de lo que va en la parte de abajo del traje, sí. Muy bien. La parte blanca, ¿sí? Y ya las tiritas, pues esas tiritas, pues ya uno las saca a la medida de ojo, ¿sí? Muy bien. Aquí los tienes listos, ¿cierto? Sí, ya aquí están totalmente cortados, ya está totalmente... Perfecto, ya es. Ajá. Sí. Recortar, ordenar y pegar. Sí, exactamente. Me gusta. Ahora, yo 100% trabajo mis muñecos es cocidos, ¿sí? Todo es cocido. Por eso también aquí ya traje todo cocido. Este es el gorro. O sea, no es pegado. No, no, ya por cuestión de tiempo traje pegado. Pero en sí son todos cocidos. Aquí es con costura festón, ¿sí? Sí. Entonces, aquí vamos a... Vamos a armarlo. Ajá, ya lo vamos a armar. Ya les muestro cómo lo vamos a armar. Yo les voy a dejar por acá la muestra. Porque el cocido le da un toque muy distinto. Claro, claro. Cocido es mucho mejor. A mí me parece que me parece... Y se desestresa usted más. Ahí tiene un buen rato para entretenerse. Sí, sí, sí. A mí me gustan mucho las manualidades. Es por eso, porque me desestreso, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a esta parte de la cabeza que ya está cocida. Entonces, se pega ahora lo que es las barbas. Estas sí ya van pegaditas. Estas sí van pegadas. Después de tener usted ya cosido. Usted después de tener todas las piezas va armando... Sí, ya rapidísimo. Esto en realidad no se demora uno mucho. Tan rico armar. Sí. Me encanta cuando uno tiene esos pasatiempos de armar un rompecabezas, unas fichas, un muñequito. Y me parece que cuando usted ya tiene práctica, entonces lo hace mucho más rato. El gorrito es doble, ¿no? Entonces, se cose todo lo que es la parte de arriba nomás. En la parte de abajo se deja así abiertico. Para poder... ¿Para qué? Es un truquito. Sí. Porque a la hora de ir a coser los ojitos, entonces necesitamos que no nos vaya a quedar por la parte de atrás marcados, sino que nosotros... Sacamos hilo. Ajá, el pino. Nuevamente hilo. Vamos a hacer ojitos, entonces. Y vamos a hacer los ojos. Vamos a ponernos primero los ojos nuestros. ¿Qué, gino? No puedo ver. Fundamental eso. Sí. Entonces, ¿qué sucede? En esta parte de acá, donde el gorro me va a tapar, entonces yo lo que voy a hacer es meter la aguja. Primero vamos a marcar. Para marcar tenemos que poner el gorro, porque si no, los ojos nos van a quedar. No vamos a saber dónde van los ojos. Muy bien. Y mientras marcamos, entonces, si ponemos esos ojitos, tenemos una llamada. Alguien se ha comunicado con nosotros. Cecilia. En el 604-268-6030. Y es Cecilia. Cecilia, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien, feliz de escucharte. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás de salud? Bien, gracias a Dios. Ay, qué rico. Cecilia, ¿qué nos quieres contar? Ay, es una para preguntar si la señora da clases así en la... Ah, porque si usted da las clases de esto. Sí, yo doy clases. Se pueden hacer clases personalizadas. Ok, muy bien. ¿Y usted también ve de los kitsitos así de los Papá Noel? Sí. Que la personalidad lo puede armar en la casa. Ajá, se hace el kit y se trabaja con la casita, con la carita, con el muñeco de nieve. Sí. Sí, viene en una cajita en su presentación. Para las personas que lo quieran. La cajita viene de cinco motivos, ¿no? Muy bien. ¿Y a Cecilia qué le gustaría hacer una vez haya aprendido a dominar el fieltro? ¿Qué te gustaría, Cecilia? Lo que me gustaría aprender es que ella se enseña el hueón allí de ella. Listo. Muy bien. Muy bien, Cecilia. Muchísimas gracias. Ay, yo le digo. ¿Halo, Cecilia, si todavía estás ahí? Sí, señor. Muy bien. Era para preguntarle si de pronto no hay, no daría como clases de manualidad y más adelante. Sí, ya dijo que... Sí, claro, tiene las clases, las puede tener personalizadas y tiene un kit que trae cinco presentaciones. Te vamos a dar por el interno entonces el contacto de ella, aunque ahorita también lo vamos a decir aquí en mi parque, tu casa, para que lo puedas anotar y o seguirlas en las redes sociales. ¿Listo, Cecilia? Gracias, Ceci, por comunicarte. Hasta una próxima oportunidad. Y aquí continuamos entonces. Sí. Estamos con los ojitos que estos se están haciendo, ya es con el hilo. Sí. Sí. Ajá. Se hacen nuditos. Yo veo que tienen como unas estrellitas. Sí, o sea, se hacen... Tienen las estrellitas. Se hace... Se pasa el hilo varias veces, pero para que vaya el nudito agrandándose y el ojito quedando más grandecito. Claro, para hacer el ojito mucho más grandecito. Muy bien, ahí ya tenemos nuestro primer ojito. Si tuvieran a Papá Noel aquí, ¿qué le pedirían ustedes? ¿Qué le dirían? ¿Qué harían con Papá Noel, mano? ¿Qué le pediría a Papá Noel? Ay, ¿qué le pediría? ¿Sabes yo qué haría, Manu? A ver. Estamos muy acostumbrados siempre a pedir. Sí. Siempre es, deme, deme, quiero, quiero, quiero. Yo le diría a Papá Noel, Papá Noel, ¿y usted qué quiere? ¿Qué quiere usted de Aguinaldo, Papá Noel? ¿Qué quiere usted de Aguinaldo? ¿Qué quiere usted de Navidad? Una buena pregunta, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿con qué podría salir Papá Noel? ¿Con qué podría salir el niño Dios? ¿Con qué podría salir esa persona especial para uno, si uno es el que le pregunte y no es el que le pide? Ahí les dejo entonces la inquietud. Muy bonito. Qué buen mensaje. Entonces, ahí ya estamos finalizando los ojitos y seguimos después con el gorrito. Sí, señor. Fieltro. Yo casi que no sé cómo se llama esto. Es que eso es lo que me encanta. Eso le llaman fieltro. Yo le decía sacudidor, el trapito. O pañolense. El pañito, el pañito ese, como áspero. Sí, no, el pañolense. De ahí ya entonces entraríamos a pegar. Sí. Pero antes de pegar... Si les pasa lo mismo, si les pasa lo mismo, de que en la parte de atrás quedó muestra, entonces le vamos a... No quiero mostrar. Ajá, claro. Entonces... Por eso se hicieron las dos caritas. Genial. Vea, yo estoy esmaravillado con todas estas cosas que del talento y de la mano de Liliana podemos apreciar. No solo Papá Noel, sino ya más tridimensional, el Papá Noel, Mamá Noel, el muñequito de nieve. Pero, Manu, este es el que a mí me ha llamado más la atención. Porque mire la cajita con la que viene y este personaje donde Pelili me contaba, si yo le mando mi foto, usted me hace mi versión en fieltro. Claro. Yo se la hago. Ah, no, 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 no. Son personalizados. Son personalizados y eso es lo que está pegando ahorita mucho, ¿no? Sí. La gente que tiene su novio o que de pronto quiere regalarle a la mamá o a la abuela, le quiere regalar algo, bueno, entonces inmediatamente se comunican conmigo, me dicen, son cinco días hábiles para poderles entregar el pedido. Sí. Muy bien, Liliana, ¿y cuáles son las redes sociales? ¿Cuál es esa línea de contacto que tiene si la persona quiere recibir las clases personalizadas o quiere llevarse el kit de los Papá Noel? ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en el 314-805-5794. Ese es mi WhatsApp. Ajá. Y también me podrían contactar por el messenger que sería Lilis, ah, no, arroba Lilis. Por Instagram. Sí, Instagram. Sí. Arroba Lilis. Aquí lo tenemos, Lilis-arte. Ajá, exactamente. Lilis-arte, entonces las redes sociales. O también por Facebook. Por Facebook. Face también. Sí. Muy bien. También sería Lilis-arte. Ajá. Ajá. Lilis-arte. Lilis-arte. Muy bien. Liliana, la idea es que las personas también te puedan apoyar, comprar los kitsitos y ustedes puedan lograr en casa ser un Papá Noel como el que tengo en este momento en mis manos para que usted se vaya de alguna forma preparando para esta Navidad. Liliana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Bueno, muchas gracias a usted también. Bien, vea, en un momentico, vea la carita que hizo. Ajá, aquí estamos ya luego lo que es la naricita, se hace una ruedita, se encaja y ya ahí se pega. Y se pega y así con el cuerpo y demás. Qué rico poder compartir, disfrutar este tipo de arte, este tipo de manualidades que nos van a ayudar mucho para todas las fechas en las que queramos poner a prueba nuestra creatividad. Ay, esto está demasiado hermoso. Liliana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa. Perfecta. Vea y la carita. No, quedó hermoso. Muchas gracias por estar acá. Bueno. Bienvenida siempre. Bueno, muchas gracias. Te voy a invitar. Gracias. Gracias.